Anteriormente, la ley anterior, se pagaban todos los años de salarios caídos. Si el juicio duraba 10 años, te pagaban 10 años. Así es. Ahora está limitado a un año. Y me parece que son no más de... Ah, sí, es un año. 365 días fue la ley que... Pero también están obligados a que el juicio no se alargue, es menos tiempo, por lo que yo tengo entendido. Pues sí, la ley así lo determina, pero hay un desmantelamiento de las juntas locales, federales, tribunales, municipales, estatales, en todo el país. En donde, por ejemplo, aquí en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, hablamos de la Junta número 5 como ejemplo. Ahí se desahogan los juicios contra la UAP. Ahora debe de haber un presidente, un secretario de acuerdos, dos auxiliares y dos actuarios. Hay una presidenta que es como si no estuviera, se llama Julia. Está una secretaria de acuerdos. Hay un actuario, pero la secretaria de acuerdos trabaja de 9 a 12 en una junta y de 12 a 12 en otra. Y se desahogan dos, tres audiencias diarias. Y si ahorita tú presentas tu demanda por ser trabajador de la UAP, pues yo creo que tu audiencia te la van a señalar como para el 15 de septiembre. Pero Omar, digo, vámonos a casos concretos, ¿no? Porque digo, si no, el tiempo en radio es muy corto y vamos a, se nos va a acabar y no vamos a poder aterrizar. Omar, en forma concreta, si seguimos esperando el laudo para poder determinar cuánto más tiempo, más o menos, calculas que se pudiera estar teniendo ya esta sentencia. De los despedidos, no les falta mucho tiempo. Más o menos. Bueno, hay asuntos en los que ni siquiera se ha emplazado. Hace rato platicaba con una compañera y amiga, a base de que estamos en la lucha, pues ya somos amigos. Ya lleva tres amparos y no pueden emplazar. Mandar traer a juicio a la empresa o a la moral. Me decía Alic, ¿qué tiempo? Como él, digo, pues presente otros cuatro amparos para ver si pasa. Yo estoy totalmente convencido que si nosotros vamos a generar una presión afuera del tribunal, hay dos. Ojo, el Figueroa se pone a trabajar o se baja. No hay más. Oye, y digo, la verdad es que esto me parece importante porque, la verdad, la gran mayoría, nos vale un cacahuate lo que le pase a otro, ¿eh? Bueno, digo, si yo los veo ahí en la calle manifestándose, bueno, pues empiezo a tocarles el claxon y digo, oigan, ¿qué? No escogen otras calles. No tienen tiempo. No, justo donde yo voy a pasar, ¿no? Y a la hora que yo voy a pasar, ándale, ¿qué no tienen nada que hacer? Yo creo, yo creo que nos hemos vuelto muy insensibles, nos hemos vuelto poco tolerantes y todavía es más, menos solidarios. Ante esa situación, la verdad es que, bueno, ya no es la primera vez, ¿no? Tenemos por ahí el muchacho este de la Universidad de la UAP que perdió la vida manifestándose precisamente ahí en contra de Peña Nieto. Pero esta situación creo que es importante resaltar a nuestro auditorio que más allá de una crítica tenemos que sumarnos. Y tenemos que sumarnos porque creo que en el próximo tema que te voy a tocar es importante porque a todos nos afecta. Nos afecta a todos. A todos nos afecta. Y la verdad es que pocos están alzando la voz como tú, ¿no? Y creo que esa parte me parece importante porque, bueno, quien hace las cosas a veces diferentes siempre va a ser juzgado, sancionado y crucificado. Y peor aún, perseguido, ¿no? Pero todavía perseguido, ¿no? Somos hostilizados, perseguidos, denostados, señalados, difamados, calumniados. Pero si nosotros seguimos persistiendo en la lucha, el adversario termina con nosotros. Así es. Pues bueno, esperemos que salga a bien estas sentencias, este problema de ámbito laboral para todos los trabajadores del gobierno. Pero ahora quiero pasar a Omar a otro tema, a otro tema que me parece que tú nos puedes ampliar.